¿Veiro, canizales? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué hay que ser o qué hay que tener para que digan que uno es el mejor guía del país? Muy buena pregunta. Mira, primero, pasión. Ganas de aprender, ganas de difundir, ganas de compartir. Y pasión, pues la sabes, eso es algo humilde. Y ser humilde. Para uno ser un buen guía es ser humilde. No ser el que más sepa, el que más... No, 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 no. Ser el tipo más humilde del mundo. Eso lleva a estar ahí. Y quedarse ahí, en un estatus. Subir y bajar no va. ¿Cómo empezó? Mira, es una historia bien bonita. Yo nacido y criado en la finca. Conviví siempre con la naturaleza, con los pájaros, con las aves. Pero en alguna vez, la historia mía es muy nisa porque fui cazador. Es algo también muy interesante. Para uno ser un buen guía de aviturismo, tuve que haber tenido una experiencia. Y la experiencia mía fue esa. Fui, en mi época de juventud, muy joven, fui un cazador. De cauchera, de escopeta, de todo ese cuento. Fui, difundido por mis padres, igualmente. Por mi padre que era campesino y él siempre... ¿Eso era el plan? ¿El hobby era...? El hobby de él. El hobby de él era siempre en las tardes salir a hacer una cacería, con su escopeta, con su cosa. Y siempre me llevaba a hombros. Y yo veía lo que él hacía y yo aprendí. Pero, bueno, pasaron los años y dije, no, para mí esto no es lo mío. Lo mío es cuidarlas, conservarlas, difundirlas, venderle la idea a otras personas, que aprendan, que las quieran, que las tengan, no en cautiverio, libres. Verlas volar en su hábitatural. ¿Qué ocurrió? ¿En qué vereda? ¿En qué zona de...? Mira, yo vengo de Manizales y tengo el agrado de haber promocionado una reserva, la reserva Río Blanco, una de las tres mejores reservas reconocidas a nivel mundial. Tuve el agrado de difundirla y hacerla crecer, y verla crecer. También, pues, hay una historia bonita de eso, porque fui en Colombia, soy el gestor de unas especies de aves muy difíciles de ver, por todo el mundo, en especial en Colombia, que gracias a Dios las tenemos. Esas especies de aves que son... pues va a dar el nombre común, el nombre, como el nombre tiene hormigueros, tororoids, sus nombres científicos son glalarias, en inglés son ampitas, es una de las especies que todo turista extranjero, todo persona nacional o lo que sea, quieren ir a verlas. O sea, y eso fui el gestor en Colombia de esta especie. Alimentarlas, tuve la fortuna de atraerlas con lombrices y ya. Y cuando usted me hablaba de que pensó que no debía seguir los pasos de su papá, sino conservar, inicialmente fue eso, conservar, pero ¿cuándo dio el paso a este trabajo, a esto que ya es un trabajo? Bueno, mira, es otra cosa bien interesante. Tengo dos hijos biólogos, uno de ellos está aquí acompañándose en el meta, pero tuve una hija que yo ya con la edad, ya casado, ya con los hijos crecidos, algún día me dijo, papá, tú conoces mucho de aves, sabes de aves, sabes los nombres comunes, sabes los nombres... ¿Por qué no me enseñas? Yo quiero aprender. Y di un paso en ese momento, dije, no más, cacería no más, dije, mami, voy a enseñarle. Empezamos a conseguir un par de libritos, no muy de lo mejor, pero una guía pequeña, empezamos a conseguir binóculos, y yo empecé con ella a fomentar, a crecer hasta aquí. Eso ya hace 19 años, 19 años que emprendí la meta o la ruta de avistar aves, y de fundirlas, y de que la gente aprenda, y de que la gente los visite, la gente se meta con nosotros, y que esto es un tema que no va a acabar. Oye, Albeiro, pero una cosa es, bueno, cuidarla, que no tumben el bosque, que no le dañen el hábitat, pero ya pararse con un binocular y estar ahí viendo a ver qué hacen, ¿cómo sintió eso al principio? A ver, al principio la gente lo trataba a uno, yo lo digo por experiencia vivida, porque hay personas que lo ven a uno con un par de binóculos, un binóculo, una cámara, gente que jamás dice, lo ven a uno en un campo, lo ven con unos binóculos vilandios hacia arriba y pasan por un lado, y le dicen a uno, uy, mira, este está, puede ser loco, ¿qué estará haciendo ahí? embobado con un ave, con un pájaro, con no sé qué, no le veo la gracia, pero no, es algo que, mira, eso es, quita estrés, si usted tiene problemas en la casa, problemas económicos, problemas no sé qué, bueno, tú salgas a pajarear y te olvidas de todo. En con solo escucharlas, con solo saber uno que está escuchando un ave, te te olvida todo, saber que está ahí, y que está haciendo el esfuerzo por verla, por ubicarla, eso es otro, otro, pues, sí. Hoy cuando sus hijos ven que destacan a su papá como uno de los más destacados del país en esto, de la, de avistar, de pajarear, ahora, ¿qué dicen esos biólogos hijos suyos? Pues mira, me siento orgulloso por ellos y simplemente me dicen, papá, usted fue el que nos creó, nos incentivó, y yo lo admiro, va, o sea, yo lo agradezco en la vida que usted haya seguido por ese grupo y que nos haya dado ese don de, 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 de poderle seguir esos, esos pasos que usted tiene y no, yo lo felicito, me agradecen cada vez que yo voy a salir, cada vez que va a estar en un sitio, porque siempre dice, papá, siga siendo el mismo, no se crea el, el que más sabe, el que más sabe, pero no, yo, o sea, para mí siempre sigo siendo el mismo, ese humilde, campesino, una humilde persona que comparte, que difunde y que siempre está con todos los demás. ¿Qué le diría hoy después de todo este paso de tiempo, de todo esto vivido, ya con esta experiencia, qué le diría a su papá? A mi viejo le agradezco, primero que todo, por haberme criado, por haberme difundido y por haberme dado ese espacio de haber sido en mi juventud un cazador y después de verlo a él y decirle, pa, yo me senté ya con él y le dije, pa, hasta aquí no más, agradezco que papá todavía vive y le dije yo una vez, papá, no más, tú guarda tu escopeta, yo guardo mi escopeta, yo guardo tu cauchera, yo guardo mi cauchera y de que vamos a conservar, a verlas, a disfrutarlas. Meiro, ¿ya hoy vive de esto? Gracias a Dios, sí, lo puedo decir. Lo pensó mucho. No, yo quisiera decir algo, el tema de aviturismo cada día, cada año se está incrementando más y personas como uno, vienen otras personas atrás, vienen personas jóvenes que están fomentando empresas, que quieren fomentar empresas, que lo hagan, que se metan, que el aviturismo bien manejado, bien procesado, con una buena logística, una buena, qué le digo yo, un buen mercado, deja y puede vivir uno de ellos. Y no solo eso, se lo goza a uno, porque cada vez se está conociendo personas, cada vez se está conociendo culturas, cada vez se está presentando todo tipo de personas, de verdad. ¿Qué otra ciudad del país le fascina para las pajareras? La costa. Santa Marta es un sitio espectacular, uno va a cada sitio a ver X o Y especies, pero Santa Marta es un sitio espectacular por ir a las endémicas. Ahora que estoy en el llano, quiero gozármelo. Que estoy ahora en el meta o estoy acá, quiero gozármelo, de verdad, quiero aprender mucho. Pero viene con algún plan específico, o lo que aparezca, o lo que sea, o quiere ver es esto. No, mira, primero que todo vengo a aportar mi granito de arena, con el grupo que me toque, en el sitio donde me toca, dejar ese granito de arena, y después el espacio que me va a quedar es para gozármelo, visitar otros sitios que quiero conocer aquí en el meta, y aprender y registrar nuevas especies para mí. O sea, lo decían ahora, uno va sumando aves, va sumando aves, va sumando aves, pues qué rico que uno llegara a decir, ya tengo las mil novecientas que hay en Colombia, pero en el momento puedo decir que el orgullo que tengo mil cien, mil doscientas especies de aves vistas ya en nuestro querido Colombia. Permítame hacer la analogía a propósito de la escopeta, venir al meta, y cuál tiene la mira, la que quiere ver. Uy, ayú, aquí tengo tantas expectativas por ver, no sé, para mí las acuáticas, lo dijo May, para mí las acuáticas, quiero ir al orinoco, quiero ver el pato, bueno, quiero ir a verlo, lo tengo, lo tengo en mi mira, y tengo que ir a conocerlo, pues, porque vengo por él, y seguro que voy a ir a verlo. ¿Qué hace un guía? Un guía, gozársela, compartir, vivir, conocer personas, conocer culturas, conocer gente, y gozámela con la gente. ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo es su trabajo con ellos? Por ejemplo, yo quiero conocer, yo no tengo ni idea de eso, pero quiero conocer cómo me trabajaría a mí. No, pues yo no necesito convencer a nadie. Mira, uno como guía, yo puedo salir con 10, 20 personas, y yo sé que de las 20 personas hay dos personas o tres personas que les va a gustar, o una persona, lo dijeron ahora. Siempre va a haber una sola persona que le va a gustar. Yo trataría de que tú, yo fuera tu guía, tú eres mi cliente, yo lo que trataría es de infundirle, divulgarle, apasionarse por esto. Mira, esta es tal especie, te la identifico, hace este sonido, sus características son estas, habita, hace los nidos en el suelo, los hace muy altos. Las familias, bueno, yo trataría de meterte en los pájaros o las aves por los ojos y así. Otro más en el mundo del pajareo. ¿Ha tenido gente o historias bonitas, como usted mismo dice, historias bonitas, de esa gente que usted metió al pajareo y hoy le dicen gracias por eso? Sí, he tenido. En nuestro Caldas he tenido esa experiencia. Hay muchas personas que han salido una o dos veces y ya a los tres, cuatro meses me están llamando, Albeiro, quiero que usted vuelva y sea mi guía, quiero... Bueno, usted me metió a este cuento por los ojos, por donde... Y ya quiero aprender lo tuyo, quiero que usted me acompañe, quiero que usted salga conmigo. Pues, ser un buen guía es simplemente saber mostrar las aves, saber compartirlas. ¿Agenda llena todo el año? En el tema de observación de aves, uno por verdad siempre tiene una agenda, digamos, la agenda principal de la observación de aves es entre septiembre, no, los julios, agostos, hasta marzo, abril. Es una agenda espectacular para el tema turístico, pero de, digamos, de extranjeros. Ellos esa agenda la tienen copada y todo el que quieren ir a observar aves, esa es la fecha para ellos. Ya en los otros meses son más bien nacionales, más bien locales, el tema de avistamiento de aves, gente mismo nacional que quiere ir a la reserva, pero el tema grande es en esa fecha, temporada alta, como decimos nosotros los... ¿A qué le ha dicho no en este ámbito de Pajarera? No, no he dicho no, a mí, mi papá, mis familias me decían, yo era mujer, tenía 50 hijos porque yo, para mí la sabe todo, siempre soy un sí, un sí, para todo le digo sí, entonces para mí el no es como una frustración, es decir, no, yo prefiero siempre decir, sí, se puede, sí, se puede, lo vamos a lograr, vamos para allá, pero un no es, no sé, no, no, para mí el no, no lo tengo como en mi diccionario, en mi léxico. Me vendió una idea, bueno, vamos a ir a tal lugar a ver Tarabe, pero casi no la ven, le tocó hacer un esfuerzo más, ¿cuál fue ese momento en que algo le salvó la diga y bueno, la vimos? Mira, una anécdota en Manizales con una aglalaria, una aglalaria que estaba recién sacada, recién traída, y una persona que vino desde Singapur a ver esa especie. Vinimos, llegamos al sitio, un día no lo vimos, dos días no lo vimos, y el cliente me decía Albeiro, Alberro, no pronuncia muy bien Albeiro, sino que Alberro, Alberro, no importa, me toca quedarme una semana por ver esta especie, por hacerle foto, iba por foto, no importa, tres, cuatro días, al quinto día por fin, para mí, y la frustración, para mí frustración y a la vez alegría, porque el señor tantos días esperando ver esa ave y cuando la vio, él dijo, no más, nos sentamos, nos tomamos unas cervezas, compartimos, esa fue la alegría más grande para él y para mí, porque yo sabía que estaba ahí, pero que uno no puede vender nunca, decir a las aves, se las garantizo a nadie, sabiendo que están ahí, así las tenga amarradas allá, no, nunca, nunca garantice su nave, no. Finalmente Albeiro, y muchas gracias por todo su tiempo, ¿qué viene en estos próximos años? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo piensa usted en el ocaso? ¿Cómo piensa todo esto? Pues con mi familia montar empresa, yo soy un guía de aviturismo independiente, toda la gente me busca, me conoce y saben quién es Albeiro Uribe, y los comparto, estoy con ellos y mi meta final es montar mi empresa con mi familia, tengo dos biólogos ahí, mi esposa, pues también le encantan los aves también, no es la dura, pero también nos apoya, entonces sentarme con mi familia, montar empresa y decirle, hijos, esto es lo de ustedes, y yo sentar a manejarles las finanzas, pues es lo que yo, es mi anhelo nomás, montar empresa independiente, a pesar de que trabajo independiente, pero montar empresa de aviturismo, es mi... ¿Y colgar la chapa ahí en la casa del mejor guía de Colombia? Contar... yo, la gente me dice, por donde voy siempre me dicen que mejor guía de Colombia, no, hay unos muy buenos, yo lo reconozco, hay gente muy buena en Colombia, yo le agradezco a todos los que me dan eso, pues yo me lo merezco por lo que siempre hago, ser humilde es muy lindo y yo no dejo la humildad, tal vez por eso es que me dicen que eso es el mejor, porque yo quiero que si yo voy contigo, voy contigo, voy contigo, yo quiero que el ave que vamos a buscar, quiero que todo el grupo me la vea, y eso para mí es agradable, nunca dejo ni el que porque está atrás o porque va, trato de que venga, camine, que el ave está acá, la muestra, entonces eso es para mí, eso es ser buen guía, no es ir y mostrar y decir, la escuché, chulé, chao, ya, no, para mí es que todo el grupo me vea el ave, eso para mí es satisfactorio. Si tuviera usted que describirse como un ave, ¿cuál sería? Para mí, un águila. ¿Por qué? Sí, volar, es una ave que no tiene horizonte, vuela, va de esquina a esquina, está por todo un mundo, por todo un país, entonces para mí sería un águila. Éxito en su labor, hermano. Muchas gracias a ustedes y le agradezco al Meta y a todos por habernos invitado, de verdad.